Que el 2020 tenía sorpresas, ¿eh? Pues espérate, a ver lo que trae el 2021. ¿Qué? ¿Cómo os acabáis de quedar? ¿Como yo, no? Así. Pues sí, porque parece que en una sorpresa llega a la galaxia. Nuevo juego de mundo abierto de Star Wars con la colaboración de Ubisoft y de los creadores del The Division. ¿Qué puede ser eso? ¿La obra maestra más grande jamás escrita, contada y jugada por los agentitos? Pues la verdad es que es flipante. Es flipante. Porque parece ser que, por lo que he estado leyendo aquí, que van a usar todo lo que han aprendido de otros juegos, como los Battlefront, que la verdad es que han sido una pasada, y los otros títulos, para hacer un juego multijugador, masivo, de mundo abierto, de Star Wars. O sea, con la colaboración de Lucasfilms. Atención a esto, ¿eh? O sea, atención a esto. Massive, los creadores del The Division 2 y Ubisoft. Porque algún bug tenía que tener, sino que... ¡Ja, ja, ja, ja! No, en serio. Increíble. Atentitos al canal. Nada más sepamos más cosas, seguir los primeros en saberlo. Puede ser... Nuestro futuro. La galaxia. Nos conocerá. Ya estábamos pensando en el The Division 3, y ¿quién iba a pensar en un Star Wars hecho por los The Division? De verdad que no puedo esperar a verlo. Pero si habéis jugado a los The Division, si sois nuevos en el canal, es uno de los juegos que más jugamos en este canal. Increíble. Gráficos increíbles. Con sus cosas a mejorar, está claro. Pero increíble. Con incursiones. Con un progreso que es una maravilla. Que si eso. Llevado. A las altas esferas de los planetas. ¡Ja, ja, ja! No sé qué digo, tío. No sé qué digo. Pero el que estéis flipando, ya me entendéis. O sea, tú imagínate el The Division que cuenta con la colaboración de Lucas y... O sea, más inversión en un pedazo de juego como si fuera el The Division, pero eso sí, basado en Star Wars. Bueno, o sea, si te gusta Star Wars, o sea, hoy es tu día, ¿vale? Y si no te gusta Star Wars, no te preocupes, porque seguro que es un juego que va a volar mogollón. Ahí con nuestros armas láser, nuestros espadas láser, la fuerza que serán las habilidades, los robots, los vehículos. ¿Tendremos vehículos o no? No lo sé, flipante, pero quiero saber más. Que lo sepáis. Nuevo juego de Star Wars, mundo abierto, en creación. Más información aquí en el canal. Ya sabéis, seguirme, activad la campanita en YouTube, en El Tito y en Twitch. No os perdáis los directitos de El Tito YouTube. Amigos y amigas, gracias por estar ahí. Que la fuerza os acompañe. ¡Suscríbete al canal!